La Comunicación Es como una comunicación, adaptar una pita Pues sí, verdad, era como Tomado de varios lugares, verdad De ideas tan sencillas como Como esta que tú dices del teléfono Como Hansel y Greta que bajaban un pequeño camino de migas Para volver a regresar a casa O como los hilos de Ariadna Que los hilos que ella iba dejando Para que la pudieran localizar después Entonces, básicamente esa era la obra, verdad Como era tocando temas que yo siempre toco Que me interesan, verdad Y con la intención de Generar en el público La intención de participar en algo, verdad Que fuera algo más allá de simplemente Encontrar una imagen pasiva, verdad Si no me interesaba que el público tuviera que hacer Un pequeño esfuerzo Para encontrar algo Entonces, verdad Me interesaba como, claro, es sacar los hilos Los que le contaba al principio Intervenía en el espacio afuera De la institución Que es como un espacio en la antigua Es como muy dificultoso de trabajar Y bueno, verdad La obra tiene como muchas metáforas, verdad Habían cuatro caminos Era que eran como las líneas de la mano Es como yo me lo había imaginado Que todas llevan a un punto Mientras más larga era la línea Más posibilidades hay de vida Y hacer esta metáfora circular Entre la vida y la muerte, verdad Que al final el público llegaba a este cuerpo Este cuerpo estaba amarrado Existía la posibilidad de que me Desamarraran, verdad Lo cual no pasó en este performance Supongo que el público guatemalteco es Pues sí, es un poco más No sé si es conservador la palabra No es conservador Sino más respetuoso Tímido, ¿no? Para enfrentarse al objeto de arte Que, verdad Se sabía que era un performance En este espacio No sentí que la gente llegara Creo que hasta que yo vea el video Me voy a dar cuenta De que sí funcionó o no funcionó La percepción que yo tenía Es que la gente Que muy poca gente había llegado Donde yo estaba Porque oía muy pocos sonidos Muy pocas voces Un par de manos me tocaron O sea que durante el performance Yo pensé que muy poca gente había venido O sea que muy poca gente Se había adentrado A la valesa La obra estaba pensada Con esa dificultad, verdad Estabas metido en un monte Y te tenías que llenar de espinas Para llegar al cuerpo Verdad es Uno está como Tocando una fibra al público Y pidiéndole que haga algo más Más allá de su rutina normal Que no era nada trabajoso Pero le estás pidiendo algo Que va un poco más allá De caminar y ver Cuando tú vas a ver arte Estás acostumbrado Que vas y ves Estaba pensado Para mimetizarse Para mimetizarse La obra era los hilos La obra era los caminos Era más que el objeto Cuando llegabas a un objeto En realidad El objeto seguía escondido No descubría nada nuevo En realidad la obra Era el seguir tu camino Buscar la acción De tomar experiencia Y buscar algo que te interesa Cuando llegas al punto Que es lo que estás buscando Puede haber hasta un Cierto sentimiento de frustración Porque no encontraste nuevo Nada Había un cuerpo O sea que básicamente Era la experiencia De atravesar y seguir el hilo Lo más interesante Era esta obra Si te estaba pensando Verdad El cuerpo aquí No era el protagonista Verdad Mientras menos se viera Mientras más mimetizado Estuviera Era así como funcionaba Mejor como funcionaba Pudiste haber sido Como un par de almohadas O sea que en ese bulto No hubiera Necesariamente Deñar a ver a alguien Eso sí me comentan Verdad Que la gente No todo el mundo Sabía que había un cuerpo Verdad Mucha gente comentaba Que bien estaba hecha La escultura O podía haber sido Un muñeco Verdad Pero esa es la riqueza Del arte Verdad No es una cuestión Didáctica Verdad Que tú le tienes que explicar Y decir que hay O como está formado Exactamente Verdad Siempre Mientras el performance No sea Verdad Aceptado como un medio Formal Muy riguroso Siempre Verdad Tendés a pensar De que O sea adentro No hay un cuerpo Verdad No se maneja A perfección el medio O sea si hay performance Sabes que hay un cuerpo ¿Estás contenta? Yo sí Estoy contenta Me gustó un montón Y los artistas Verdad que participaron Fueron muy maduros Hay buenas obras Hubo una buena Discusión posterior Verdad Pudimos trabajar en la calle Que era como mi preocupación Verdad Que no nos dejaron Sacar los carretes A la calle Y no hubo ningún tipo De problema ¿Esta obra Tú la ves en otro lado? La hubiera podido ver En cualquier otro espacio Que tuviera un monte Verdad Y Con unas condiciones Similares De De contexto Yo sabes cómo veo Es como un grito Como un grito De aquí estoy Sí, es más que el grito Del artista Verdad que Es lo que ese cuerpo Representa Verdad que A mí me interesa mucho Trabajar en las temáticas De la violencia En mi contexto Verdad es como una Es algo a lo que yo Siempre es como muy recurrente En mi trabajo Verdad me repito Y me repito Porque son mis obsesiones Algo que Que yo no he logrado Superar Y lo canalizo A través de mi trabajo Entonces No es el grito De yo aquí estoy Pero sí posiblemente Es Es un grito De Las cosas siguen pasando Verdad Las cosas no se han modificado Verdad No hablemos de Cambio de era No hablemos de mamá Ni estupideces Verdad Ni de una actitud Políticamente correcta Porque las cosas Siguen estando como están Enfrente de nuestras narices Y Verdad es Como esta cuestión Sigue pasando Y lo que yo hice Es evidenciarlo A través de los siglos O sea Tú puedes negarlo Porque está metido En un En un montarral Lo puedes negar Porque sucede en el bar Y porque te da la espalda Hasta esa realidad Verdad Pero yo te saco los siglos Y los coloco frente de ti O sea Lo hago sumamente Fácil O sea Quieres negarlo Seguí el hilo O sea No puedes negar Que al final del hilo Hay algo que está sucediendo Y que no es correcto Verdad es un poco Ser esa guía Como el señor del cine Que te va alumbrando el camino Verdad Es no quieres tomar el camino Porque te quieres hacer el pendejo Verdad Porque no quieres llegar A ver lo que hay ahí Pero sabes lo que hay ahí Muchas gracias De nada De verdad que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video